Ok, ahora sí, ya no los voy a hacer esperar más. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente para aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. ¡Mis amores! En el video de hoy tenemos uno de esos capítulos que tanto, pero que tanto nos gusta en este canal. ¡Y es capítulo de Caja Misteriosa! ¡Doblo de tambores, mis amores! ¿Por qué? ¿Sabes? Puchi no me va a tener que tirar la caja porque la tengo aquí mismo. ¡Oh! Así es, una caja de Oscar de la Renta. ¿Y qué ustedes creen que hay aquí adentro? A ver, los voy a esperar. ¡Asimismo, mis amores! ¡Tenemos una cartera! Pero vamos a empezar con el empaque de esta cartera. Déjenme decirles que así, a simple vista, pareciera como una caja de zapatos, pero la caja está muy, pero que muy buena. Tiene muy, óyeme, tiene muy buen material en esta caja, que es lo que vamos a guardar. Las cartas de amor que nos hace Puchi. Tiene este lazo azul que yo lo encuentro tan, pero tan elegante. O sea, esto es un regalo que asimismo lo pudieras dar. No creo que necesites envolverlo en algo más. Yo creo que la presentación está increíblemente increíble asimismo. Y bueno, el nombre por aquí abajo de Oscar de la Renta, diciéndote bien claro lo que hay aquí adentro, vamos a abrirlo. Eso sí, que viene bien empaquetado para que no se te vaya a perder. Antes de que abramos esta hermosa cajita con nuestra hermosa cartera, que estoy loca porque la vean, estuve comprando esta cartera en la boutique de Oscar de la Renta que tenemos en Punta Cana Resort & Club. Les voy a estar dejando una fotito de esta boutique. Una boutique hermosa, hermosa, hermosa. Me encanta. Súper chiquitica, pero tiene cada detallito, cada cosita. Cosas para niños, cosas para mamá, para papá. Tiene vajilla, tiene perfume, tiene aretes. De todo, de todo, de todo. Y como que es así como que una gema bien guardada en nuestra bella República Dominicana. Ahí me estuvieron atendiendo demasiado bien. Yo llevo ya varios añitos yendo a esta boutique. Y bueno, les mando un beso a las chicas de ahí. Muchísimas, muchísimas gracias por siempre atenderme con tanto, pero con tanto cariño. La boutique se encuentra en un resort, así mismo, un resort que también fue diseñado por Oscar de la Renta. Es decir, que cada detallito, cada cosita que se puso, todo fue de Oscar. Y también te lo recomiendo porque es un resort demasiado, demasiado hermoso. Respiremos y vamos a ver qué tenemos. ¡Oh! ¡Vualá! Bueno, y una vez que abrimos la caja, díganme algo de este fondo rosado. ¡Es como hecho para mí! Ay, muchísimas gracias, Oscar, por acordarte que el rosado es mi color favorito. Mis amores, cuando uno ve este nivel de detalle en las cajas, ustedes saben que muchas veces yo me compro las cosas hasta por la caja y cómo viene, porque así te puedes dar cuenta el amor, la dedicación y todo el esfuerzo que le ponen a su trabajo. Porque si solamente para el empaque tienen tanto nivel de detalle, imagínense cómo va a estar el contenido. Ya abierta, nos encontramos con este tissue paper. Y aquí adentro está la bolsita. ¡Ay, qué bella! Miren la bolsita, también tiene el nombre de Oscar. Muy buen, muy buen material, las bolsitas. Y ustedes saben, mis amores, que las bolsitas no las botamos en este canal, porque si ustedes no cuidan sus cositas, ¿quién las va a cuidar? Bueno, ahora sí, están listos y preparados para ver esta belleza. ¡Ay, Dios mío! Se van a morir de la emoción. Les cuento un poquitico también sobre Oscar de la Renta. Oscar de la Renta nació en el 1932 en la República Dominicana Santo Domingo. Ustedes saben que la República Dominicana es mi segundo hogar. Oscar se va a trabajar a Balmain, siendo el primer diseñador de alta costura de esta casa francesa. Y adivinen, adivinador. En el 2003, Oscar de la Renta contaba solamente con 5 boutiques por todo el mundo. Y ahora mismo se encuentra como con unas 75 boutiques alrededor de toda la bolita del mundo. Y fue gracias a la idea de la CEO a sí mismo, Alex Bolin. Bueno, vamos a prepararnos que ya yo estoy hablando mucho. Y ustedes saben que yo... Habla que te habla, habla que te habla como una catatúa. Paratatá, díganme algo de esta belleza. Primero, 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 desde que yo lo vi, adivinen qué fue lo que me recordó. ¡Un cofre! Mis amores, ustedes saben que yo soy una amante de los cofres que les debo a ese video. Se los prometo, se los prometo que se los voy a hacer. Y cuando yo vi esta cartera dije... ¡Es como tener un cofre cartera! Dice mi nombre por todos lados. Lo amé demasiado, demasiado, demasiado. La cartera tiene un nombre súper gracioso y se llama Alibay. Así mismo, Alibay en inglés significa coartada. Así mismo, por ejemplo... Si tú te escapaste por la ventana de tu casa para ir a darte un besito con tu novio, pero en ese momento tu mamá tocó la puerta y tú no estabas. Y le pregunta a tu hermano... ¡Oye! ¿Dónde estaba Menganita de tal? Tu hermano le va a decir... ¡Mami! ¡Está en el caraje! ¡Que está cambiando de la rueda la bicicleta! Eso es una coartada. Así mismo, esta cartera se llama coartada. Y díganme algo, yo espero que sea un Alibay perfecto porque está demasiado, demasiado bella. La cartera está inspirada en lo que son baúles antiguos. Así mismo, baúles antiguos. Porque Laura King estuvo haciendo unos viajes a Marruecos y a estos lados así del oriente, donde vino con esta inspiración. Y miren qué belleza. La cartera también cuenta con este cierre que es muy, pero que muy dioscar, que se llama... ¡Lock Clasp! Miren. ¡Tarán! Parece como una llavecita. Me encantan estos detalles así que siempre podamos tener. También podemos ver acá sí estos detalles que también nos recuerdan mucho a lo que son estos edificios en Marruecos. Díganme algo, qué hermosa está. Y se puede también ver que todavía la madera está natural, aunque sí está laqueada. Pero podemos ver sus pequeños defectos y eso me encanta. Justo aquí arriba tenemos lo que es el asa. Y bueno, vamos para adentro, que es lo que nos gusta a nosotros. ¡Ay! Espérense. Antes de irnos adentro, déjenme contarles que en la tienda me dijo la chica que justo por acá se le pudiera poner una medallita donde tenga mis iniciales. Así que seguramente lo voy a estar haciendo pronto. Por ahora se va a quedar así media peladita, pero ustedes tranquilos que ustedes saben que yo se lo engancho. Vamos para adentro. ¡Voilá! Mis amores, una vez que lo abrimos, ¡ay Dios mío! Es de terciopelo por dentro y tiene un espejo. ¡Qué hermoso está este espejo! Óyeme, y tiene como que una medida exacta. Se me ve la cara entera. Mírense ahí ustedes. Ok, vamos a ver qué más hay aquí adentro. Miren el espacio, qué bueno está. Puchi, tú no me puedes decir que aquí no me caben cosas, porque tengo tremendo espacio. También tiene este pequeño bolsillo, que eso sí, el bolsillo está un poco apretado. Puede caber bien una tarjeta de crédito o tu identificación. Y estoy seguro que no se te va a caer. Vamos a ver qué venía aquí adentro. Me encanta que Oscar pone bolsitas para todo. Mis amores, y por aquí tenemos esta cadenita dorada. Obviamente, por si no la quieres llevar con el asa, que el asa está demasiado hermosa. Yo en lo personal no creo que la use mucho, mucho con la cadena dorada, aunque la cadena está demasiado hermosa. Y seguramente un día le doy la oportunidad. A mí me gustaría llevarla más así. Por la parte de atrás nos vamos a encontrar que también dice Oscar de la Renta Made in Italy. Ella es Italia. Y miren, por aquí abajo, para que no se te raye nada tu cartera, le han puesto estas cuatro bolitas para que se quede paradita. De verdad que la cartera está demasiado, demasiado bella. A mí me encantó. Tú desde casa, déjame allá abajo en los comentarios qué tal te parecía esta cartera. ¿Está muy loquita o acertamos? De verdad que yo la amé, la amé demasiado. ¿Y si es una cartera? ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! De verdad que estoy demasiado, demasiado feliz con esta cartera. Yo la había visto ya en otros colores, hasta transparente la había visto. Y que me la haya podido encontrar tan diferente y con tanta historia, pues ha sido como la sherry arriba del helado. ¡Está demasiado hermosa! Me encanta, me encanta, me encanta. También déjame allá abajo en los comentarios con qué crees que la deba utilizar. A mí se me está ocurriendo que quizás con una faldita o unos jeans. No sé, vamos a ver qué tan creativa me pongo. Mis amores, ahora sí les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.